El Gobierno ha comunicado al secretario del Gobierno de la Generalitat que puede publicar el decreto con la nueva estructura del Gobierno de Kim Torra, pero no el decreto en el que se nombran a sus consejeros por incluir a dos presos y a dos huidos de la justicia. Todo ello tras conocer también que el presidente del Gobierno mantendrá la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, dado el Gobierno propuesto por el presidente de la Generalitat, Kim Torra. Esta acción de Torra ha sido calificada por el Gobierno como una nueva provocación y procederá a analizar su viabilidad. El PP ha insistido en la importancia de la unidad política en las fuerzas constitucionalistas ante el independentismo. Por ello ha mantenido este sábado conversaciones telefónicas con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, trasladándole su intención de estudiar estos nombramientos del nuevo Gobierno. Desde el PSOE también se han cuestionado la viabilidad jurídica de este nuevo Gobierno y lo han calificado de afrenta política, además de machista, por no contar con las mujeres. Y añaden que encontrarán la respuesta a un capítulo más de la defensa de la democracia junto a Mariano Rajoy. Desde Ciudadanos, Albert Rivera hablaba así durante la mañana de este sábado sobre aquellos quienes quieren romper la unidad de España. Algunos políticos y responsables que quieren dividirnos, lo único que quieren en realidad es que nuestros familiares sean extranjeros en nuestro propio país. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también se verá los próximos días con Pablo Iglesias. Gracias por ver el video.